Hoy te comparto remedio natural para aliviar la inflamación en las piernas. Para sacar el máximo provecho de estos remedios naturales para aliviar la inflamación en las piernas, podemos combinar la toma de las infusiones con su aplicación tópica. Y bueno, hoy te voy a compartir, de hecho son ingredientes muy fáciles de conseguir, sé que los tienes en casa o puedes conseguirlos fácilmente. Si bien cualquier persona puede padecer inflamación de piernas, hay más tendencia entre los individuos con sobrepeso, obesidad y dificultad en el sistema urinario. Por fortuna, existen algunos métodos caseros que pueden disminuir la inflamación, mientras minimizan el dolor y otras molestias asociadas. Estas sirven para los casos más leves, ya que cuando es persistente se requiere de un diagnóstico y un tratamiento profesional. A continuación vamos a compartir una de las recetas más fáciles de preparar y conseguir y que van a terminar con ese molesto problema de inflamación de piernas. La menta. La infusión de menta es una solución increíble para calmar el problema a nivel interno y externo. Su consumo dos o tres veces al día ayuda a controlar la retención de líquidos y la acumulación de toxinas. Además, aplicada a modo de baño calma el dolor y produce un efecto relajante. Los ingredientes son dos cucharadas de menta, que son aproximadamente 20 gramos, dos cucharadas y un litro de agua. ¿Cómo prepararlo? Vamos a poner a hervir agua y cuando llegue a su ebullición, cuando esté hirviendo, hay que agregarle las hojas de menta. Vamos a dejarlo al fuego lento durante 10 minutos y esperar a que repose. Cuando esté a una temperatura soportable, lava las piernas o pon compresas sobre las zonas más afectadas. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!